Con esta canción concluimos, muchísimas gracias por estar en nuestro canal niñas Carla González, Flor Ventura, Moni Martínez, Monse Cruz Juárez De la Primera División, de Cruz Azul, ok, Monse Con toda, y se me preocupa la fama, que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana, culpa, yo siempre no tengo la culpa Lo primero es que sea sordero, con un cerebro sabiendo que esté bueno, vale el tercero Y de paso tenga buen humor, así, así, si lo quiero para mí Cuando me encuentre yo, no, no, no lo dejo ir de aquí Y así, si, si lo quiero para mí Cuando me encuentre yo, no, no, no lo dejo, mira, pero yo no lo suelto Y así, si, 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 si ¿Qué? ¿Cómo ves? Estáje está llegado, es de mañana ¡Más que linda! ¡Más que linda! ¡Más que linda! ¡Más que linda! Vamos Lo primero es que se solteó Un cerebro serían los Que este bueno vale el tercero Y de paso tenga buen amor Así, sí, si lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, si lo quiero para mí Mi, cuando te va a dormir ¿Cómo ven?